Una vez más chicos vamos a ver si me deja jugar Nomás hay dos ahí contra tres Vamos a tomar un pequeño Red Bull Hola, hola bro, van 25 a 0, van ganando los chicos estos Hi, how are you? Ok, vamos a salir y vamos a jugar una casilla nosotros porque ellos están jugando El solo se me regaló Están jugando ahí, bueno vamos a crear una partida pongamos en las pilas favoritas y vamos a ver si la crea Vamos a crearla Vamos a poner aquí sin cuenta Vamos a ver si me deja chicos, vamos a ver Ok, ahora si chicos, bueno vamos a ver 50 a 50 Vamos a ver si llega alguien chicos, porque ya no subía directos, ya no tenía tiempo bro, he estado muy ocupado, la familia, el trabajo, pero bueno aquí estoy otra vez, espero echarle... Había estado ahí Con muchas ganas Con muchas ganas Ok, segundo muerte, la contra 50 a 50 bro, contra 50 a 50 No puedo prestar mi cuenta No, no puedo prestar mi cuenta No, no puedo prestar mi cuenta En la cuenta En la cuenta tuyo ahí llegó Chute por el nombre de Tepe te violaré Jejeje Vamos a ver, vamos a ver, aquí está Chutito Vamos a ver si se viene alguien más No, no puedo prestar mi cuenta Todavía no acaban esa partida 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 Hola Anuel, ¿cómo estás? Bueno, ya vemos 4 a 1, ya con 4 para ir empezando lo que la gente se está viendo Se está conectando mientras me voy a echar mi trago de RedBull Para volar Ok Vamos a volar Raja ahorita Ok Ahorita te saludo Dímelo, dímelo. Mérame, ahorita estoy en directo. Únanse ahí, ahí la dejé enviada del pelotón. Ya agarraron, me mató el chute. Pegámonos todo. No, no, ahora no te aguanto chute. Chute. Ahorita, ahorita voy a saludarlos. Nomás termino esta partida. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Buena, buena, buena. Estaba a punto de morir. No, 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 no. Estaba a punto de morir, pero aquí me molió. Estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir, pero aquí me lloró. Casi, casi me andaba matando, pero me lo alcancé a matar. Vamos a ver, ahorita voy a leer los comentarios, si puedo... Vamos a ver, vamos a ver con la granada de Reimo, vamos por más. Un pinche Anuel, ya juega el recibo Anuel Me alcanzo a ver, me alcanzo a ver Lo Sudo ah y 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 Como se mueve o yo soy el que tengo el hack no se pero no he podido darle ya mas a un cabron ¿Qué es eso? ¿Ah? Nada en el capo No me voy a matar ni un cabron ¿Te arde el ojo men? Mira te digo el pinche capo trae 7 mate yo men no puedo creer No mames los últimos 3 wey fue un negativo wey fue un easy wey 5 a 10 7 a 12 No se si oye no Vamos pues Vamos mira a ver se ve un ratito No mames coloso 7 a 15 Te digo men que me dio un lagazo men que no disparaba pero hazte cuenta que como que nada Nomás a pura granada estuve tirando nomás Si pues a mi cuando comenzó no me giraba bien el pinche muñeco para disparar A mi lo que me rodió fue las ganadas toxicas esas que en el 16 me trae el accidente No me las pongo me las pongo me las pongo solo a la bandera No me llamo No me lo llevo Vamos a ver ahorita Están cargando el celular Tienen perros ahí Solo conectaron Aquí veo nomás a dos Gracias, gracias Coco 14 Vamos a darle un poquito Que vayas a tortillar Dice No, dos balazos Y nada Te digo Ya se fue para abajo ¿Ya se fue para abajo o qué? Sí, sí Ah, si se ha alcanzado Todo bien Ya están abajo Por mucho Ya Puta madre De qué lado Cuidado Cuidado, eh Cuidado Para arriba Ya se vieron para arriba No No Y aparecía afuera Con el ojo del terror en la cabeza Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene el banco mande para arriba por la zona donde vas a saber en donde si me chile si se va que les diga ahi mande un drone Uy, me encontré ahora antes de entrar Vamos, 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 se me jodemos ¿Dónde están? A ver al Commander entrando Viene por atrás mía, atrás mía viene uno Ahí está el Commander en la entrada Ahí va el Commander Está mal, no es tan difícil No, 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 no Drone active Arriba, 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 arriba Ahí está el objetivo El objetivo Mi link can't activate it Uuuu, ¿quién? Ay, güey ¿Dios? ¿Es un pedazo? No sé quién mató, güey ¿Ustedes están arriba o abajo? ¿Están abajo? ¿Ahí tiene infiltrado? Que hay un infiltrado No, 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 no ¡Vamos! No, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Uff! Por favor cuando les digan no reaparezcan, no reaparezcan We won the match A ese que matase de ultimo ya le estaba disparando Pero eso con la bala que le dices estaba almovil Lo que mate al comando es que caia en el ojo de terror y estaba cerca de el Por eso el que le era dificil dispararme al comando Ha de ser como el capo ha de tener hack Escar como estas bro, saludos para ti llegando a mi casa Ahora dice legion tu jefa, saludos para legion tu jefa LOL77 Saludos para Daniel tambien Si, estoy en directo en youtube Asi que no ven mucho la nalga porque esta mejor que un animal que Vamos a apelar Vamos a apelar Ah si Para que mira Mateito Como que aguante ese tipo un chingo de Ya le este una granada Vamos a apelar Alla va para abajo pero al comando Va a ser bien aquí por la escalera Va a ser bien aquí por la escalera Vamos a apelar Uuuuh, ahí se me dio Vamos a apelar Vamos a apelar Vamos a apelar Puro granadero Atrás de mi espalda Vamos a apelar Puro granada Puro granadero Vaino Lo que hace Vamos a apelar Hemos en bien vamos a bajar todo a veces se requiere dejen algo aunque sea para que me mate para cambiar de arma bomba deployed activating EMP Me bajé para abajo Bueno, me voy a ir a la pistolita ¿Están arriba? ¿Están arriba? ¿Están arriba? ¿Están arriba? Casi nos venían ganando ¿Están arriba? ¿Están arriba? ¿Están arriba? ¿Están? Estamos jugando contra puros prodigios ¿Están arriba? 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 ¿Y tu madre? ¿A dónde anda? ¿Quién es tu madre? Ahora Coneja, ya paso tu día Ahí viene, ahí viene, no digas Vamos a ver que son Prodigio con que modo revuelto Creo que también van a cambiar hermano Son tres, ahí viene Cuiden la otra puerta porque... ah ok Están allá campeando también Tiene que ir uno por la puerta rota ¡Vamos! 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 ¿Lo mataste? ¡Vamos! 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 ¿Mato uno en la escalera? ¡Vamos! 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 ¡Hasta atrás, sí! ¡Hasta atrás, hasta atrás! ¡Marquen! ¡¿Alguien que marque?! ¡Alguien que marque! Ahí está, ya puse el oso otra vez. Viene por el pasillo grande a tu espalda. ¡Vamos! 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 ¡Cantra ahí afuera! ¡Vamos! 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 Están adentro uno de la casa grande. Vienen adentro de la casa grande. ¡Vamos! 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 Estaban allá donde aparecieron primero. ¡Vamos! 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 ... Unas cosas son bromas. Pero que sí me voy a follar. Bien rico. La que me gusta. ¡Soy Tepe! Con la otra cuenta. ¡O sea tu mando! ¡Soy Tepe! ¿Qué pasó? Tepe, ponte condón. Dice... La dejo embarazada. Que quiero. que me importa a mi solo te sale miau Mateo y Escar a mi se me hace que se van a tener que casar chicos hacen bonita pareja los dos hay una serie de estas en youtube si todo en youtube y cuantos estan viendo 42 40 millones 40 millones no agarra hay 4 ahi vamos a crear otra partida ahorita voy a crear ok ahi va una ahi va una vamos a crear otra partida ahorita batalla por equipo ahorita llego voy a crear otra partida ahi para la gente para el publico ok ya estamos ahi 50 50 ya es todo vamos legion tu jefa metete capo donde andas hijo metete a jugar a ver ya te dije que me pases el hack que traes pero no me lo quieres pasar ya agarraron ya agarraron si ahora le suerte pues y 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 capo dice tepe que por qué lo dejaste no me quiera no más es uno que serio ya sabe en full camper voy a jugar con la fuseladora, ya te vas a darme está aquí aquí te puedes estar si quieres no vayan a perder le siento que jefa me dio con la trituradora no te dejes que vengan no te dejes que vengan no te dejes que vengan mira, pues ya está They've called in a bomber Te lleve a legion tu jefa Con la granadita pero Mamá mis vergas Quien anda con las Que se matan de todo Ay se quemó No lo quería matar con su misma arma Pero no se me dio Vamos capo te están tronando a lojete hijo Ponte las pilas Enemie drones Y ve wey que es Y se le toca Ese capo como anda matando un chingo de regio Enemie drones Enemie drones Enemie drones Enemie drones 24, 34 1 de las pilas, espero que nos vayan a ganar 15 chute, ya ha llegado 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 No saben a dónde campeona Bien de ver Vamos a las pilas. Esta no me era nada. Oye, no me murió. Va a salir el calcio. Vamos a seguir. ¡Trona activa! ¡Suscríbete al canal! No hay obojo de talón. Hay unos pes que casi nos traen cerca una rueda atrás, atrás atrás atrás, atrás 2 puntos 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 1 1 2 2 puntos 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 Cúrate... Cúrate, 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 Cúrate Legión Tus Jefes antes que se bloquee No, las viejas ya se ven... Vamonos, vamonos, vamonos Vamoooos, Legión Tus Jefes, agonete para que veamos 2 a 2 Ahí está, ahí está, ahí está ¿Van ganando? ¿Van perdiendo? Ok, se me congelado A ver, voy a cargar ya lejos Oh... You know the target, capture that flag First man down I'm hitting, shoot, shoot No, 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 no ¡No me voy a entrar a ver! ¿Entras tu madre? Ya no, ya no, ya no No te he entrado, así es Estoy mencionando que no es... You know the target, Berra? No, no. un poquito de arido por capta mierda de arido todo es granito pero te voy a estar en la zona no hay ganas es de una bandera Vamos a correr por la bandera Anuel Corre, corre, corre por la bandera Agarra la 20, 20, 20 Sigue, sigue Sigue, sigue Pendejo 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 Lge Pendejo Pong drop They're flying in secure They're pushing out No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. One minute! They've called in a bomber. They've got our flag. 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 They've got our flag.